¿Ya estamos? Gracias, gracias. Darío, ya me impactaste. ¿Por qué, amigo? Porque ya me pusiste, me abrimos muy guapachoso, ¿no? Con Darío. Es la música de moda. Pásenme, por favor. A ver, a ver, tente. A ver. A ver que se escuche. Estoy interesante. Fíjate que yo soy alegre. Qué bueno que tú tienes aquí, ¿eh? Así es. Darío Campos, mi amigo. A tu orden, al defensor padrón. Acámonos, candidato a diputado local por el distrito 42, ¿no? Así es. Por Movimiento Ciudadano. ¿Eh? Excelente. ¿Cómo dice? Cuando ya ganamos. Ya ganamos, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos sobre el tema. Darío, ¿ya tienes cuántos días de campaña? Pues ya prácticamente llevamos cerca de... Bueno, X días. Pero te han permitido tener el pulso de la gente. Así es. Ya llevamos recorrido prácticamente el 90% del... Del distrito. Del distrito 42. Hemos caminado las calles, las colonias, sus mercados, sus tiangues. Y hemos tenido muy buena aceptación de la gente, déjame decirte. Y más cuando se sorprenden que caminando sobre las calles nos dicen, ¡Ah, usted es el candidato! ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno que andan caminando las calles! Conociendo las necesidades del distrito 42. Aunque te han de advertir, ojalá que gane, pero lo queremos ver otra vez, ¿no? Así es. Porque ya no vuelven. Pues sí, es la queja de la ciudadanía que los candidatos van, piden el apoyo, el voto, y no regresan. Ni se aparecen, ni nada. Y con... Eres candidato por Movimiento Ciudadano a Diputado Local por el Distrito 42. Así es. Para la gente que nos está viendo al Distrito 42 del municipio de Catepec, es importante. Es la parte que está después de la Avenida Central, ¿no? Así es. Y abarca también de Río de los Remedios. Llega hasta Río de los Remedios. Río de los Remedios. Río de los Remedios a Ciudad Azteca. A Ciudad Azteca. Hasta lo que es el Circuito Mexiquense, Avenida Central, Brincal, la Avenida Central, y una partecita de Avenida Central. Valle de Aragón. Pero esa zona, tiene una zona, yo quise hacer la referencia, porque en el Distrito 42 está una área de asentamiento formal muy interesante. Y de gente de pelea, ¿eh? De lucha. Sí. Que es la llamada Quinta Zona, ¿no? Así es. Una Quinta Zona olvidada. Muy politizada. Muy politizada. Desgraciadamente olvidada y que tiene un grave problema del agua. Es lo que hemos encontrado en campo, que de años ha sido olvidada. Mangueras recorriendo las calles de las tomas clandestinas que hay, donde la gente tiene que acudir a sacar el agua, porque no hay agua. Es un tema sensible. Pero yo anduve por ahí hace días, y vi que hay un pozo. ¿Cuál es el problema? Pregunto, yo no sé. ¿La red está en malas condiciones, o no hay red de distribución domiciliaria? ¿O cierran las válvulas para que el agua no vaya a las redes? Es lo que dice la gente. Porque yo observé ahí, cómo llegan camiones, camionetas, habilitados como pipas, y cargan el agua ahí. Así es. Que se dice que comercializan algunas gentes. ¿Cuál es el problema del meollo ahí? A ver, es interesante que tú lo sepas. Mira, teniendo el pulso de la gente, la red hidráulica existe, pero no abren las válvulas. Eso ocasiona, pues efectivamente no llega el agua. O sea, no es que no haya, sino que no... Agua hay, agua hay. La cierran. La cierran a beneficio propio para negociarlo aquí, con las pipas de agua, municipales, privadas. El huachicoló que hay de otros ahí que andan igual sacando agua pegada al circuito mexiquense para venderla un poco más barata que los piperos. Ese es el negociazo de la quinta zona. Pero agua hay. Aquí tenemos que exigir... No abren las válvulas para las redes. Así es. Antes sí las abrían, pero fueron disminuyendo poco a poco. Y ahorita es el negociazo en la quinta zona con el agua. Como es obvio, tú quieres ser el representante popular de los residentes... De la quinta zona. De la quinta zona. Yo quiero que... Pero del distrito 42. Así es. Así es. Que abarca lo que pomposamente conocemos como Ciudad Azteca. Desde Ciudad Azteca, así es. Que es un enfraccionamiento de nivel medio un poquito alto, ¿no? Así es. Y ahí se va. Hasta llegar a la quinta zona. Impacto que tienes ahí. Que ahorita en esto tú me pudieras decir. Yo te lo voy a decir, pero si tú dímelo. El agua que es ahorita la lucha que constantemente cierra en la avenida central. ¿Qué otro reclamo tienes? Lo que es la seguridad. La seguridad pública también es un tema muy delicado en la quinta zona. No deja ser extraño de igual de Catepega a nivel municipal. Pero son temas los más sensibles que hemos recorrido en estos días. El agua y la seguridad. La gente me dice, Vilchis nada más se levanta a las cuatro de la mañana. Que según hacer, hacer y nada. Y ahorita que andamos en campo, pues ahorita sí dicen, es campaña y andan ahí las patrullas recorriendo, haciendo su ruido y demás. Pasando la campaña, nada. Entonces es un problema grave y delicado lo que es la inseguridad. Hablas tú del problema grave, agua. Hablas del problema grave, la inseguridad. La inseguridad, así es. ¿Tú te has puesto a pensar por qué la inseguridad, el origen de la inseguridad? Por la falta de empleo principalmente. Tú sabes que yo creo que el 80, el 90 o el 100% de la gente que vive ahí, pues simplemente se va a una estación del metro y como dijo, en los paisanos se va a chambear a la ciudad de México. Así es. Entonces ya llegan a dormir. Es un dormitorio también, la quinta zona. Quinta zona. Así es. Estén desamparadas. Se queden solas. Así es. Y desafortunadamente, los hogares casi no están conformados de padre y madre. Predomina más el de la madre soltea. Se va a trabajar, deja a los hijos solos. Y ahí viene toda esa marabunta de inseguridad. ¿Qué se nos ocurriría hacer ahí para bajar el índice de inseguridad? ¿Cómo podríamos mover la economía de esa zona? Mira, tenemos que invertirle. Tenemos que invertirle. El presidente municipal, el gobernador, tenemos que exigirles. Yo como diputado, tenemos que hacer las gestiones, que efectivamente lleguen aquí las empresas a ofrecer el trabajo. Porque no hay inversión. Tiene años que Ecatepec está siendo olvidado. Ecatepec, tú bien lo sabes, que tradicionalmente era una zona industrial, de peso. Aquí había mucho trabajo, pero lamentablemente las autoridades no le han puesto el interés que debieran. Y por eso la marginación de la gente a buscar empleo hacia la Ciudad de México. Pero provoca una desintegración. Así es, porque se tienen que ir a buscar trabajo a otro lado, más lejos. Llegan en la noche. Una hora, dos horas, llegan en la noche. Y sí, efectivamente se llega a dar una desatención hacia la familia. Y eso es lo que nos trae como consecuencia. Los jóvenes son tentados por aquellos que tú ya sabes. Así es. Las muchachas, desafortunadamente, están expuestas a ser agredidas sexualmente. Y muy jóvenes se les gustan mal. Así es. Pero fíjate que vamos a pedirle, tenemos que ser muy respetuosos con los protocolos sanitarios. Pero yo creo que a mí sí me interesa mucho. A mí ya me conocen, pero que a Darío, pues la gente lo conoce. Pero cuando lo vean acá y dicen, ah, ese es el candidato, ese es el diputado. Y así, pues aunque estás cumpliendo con el protocolo sanitario. Sí, sí, sí. ¿Me permitirías quitarte profesión? Si el público nos lo permite con su beña, pues nos vamos a acotar el cubre. Para que lo vean, que no se ande escondiendo, ¿eh? No, sí, no, no. Yo aquí llevo 48 años viviendo en Ecatepec, en Ciudad Azteca, y aquí estamos dando la cara. Con cargo o sin cargo, aquí estamos. Llevo 20 años con una oficina de atención ciudadana en Ciudad Azteca, brindando atención y servicio a nuestros vecinos. Como diputado quiero abrir varias oficinas en todo el distrito 42 para que la gente acuda a hacer sus peticiones, sus trámites. Y como diputado exigirle al presidente municipal, que va a ser nuestro amigo Israel Torres, que se hagan los servicios en la quinta zona. Eso es lo que queremos hacer. Y que conozcan a Darío Campos. Hablamos de inseguridad, hablamos de falta de agua. Precisamos del desempleo, porque no hay nada ahí, salvo empleo en centros comerciales. Y uno, que es el de plaza. Ah, no, son dos. Los aragones entre plazas. Entre plazas. Esas son las opciones de empleo o el taxi. El taxi, el comercio rodante, los tianguis. Pero normalmente el tianguis viene de fuera, ¿no? De ahí. Sí, algunos son de ahí, residen ahí, pero sí, algunos vienen de otros lados. Así es. Fíjate que hay otro asunto que pareciera no ser tan importante, pero que es demasiado importante. ¿No tienen un solo panteón? Más que el guadalupano. Pero es privado. Sí, sí es privado. Ahí, de aquel lado, no hay. Hay que tener recursos económicos para poder ir al guadalupano, no cualquiera. O sea, ¿a dónde la gente de ahí, dónde pudiera sepultarse? Pues no, tiene que acudir aquí a otras partes, a Chitonautla. Pero ya están saturados. Aquí al San Efren, sí, ya están llenos. Los panteones públicos es un problema social en Ecatepec. Así es, sí. Panteones públicos en Ecatepec, un problema social. No hay quinta zona, un área... La quinta zona está olvidada. Y todo el distrito, ¿no? Sí. Con gran densidad de población, ¿cuántas colonias tenemos ahí? Tenemos en el distrito 42 cerca de 130 colonias. 130 colonias. ¿Una población aproximada? Pues sí, este... No sé, medio millón, más o menos. No hay gente. Sí. ¿En serio? Bueno, registrado en el Inegi, porque si esté registrado, pues sí, sube más la población. La población flotante. Así es, sí. O sea, es un distrito... Sí, porque además hay gente que, pues vive ahí y tiene a veces dirección de la ciudad de México. Es de México por los beneficios, ¿no? Sí, pues por los beneficios, así es. O sea, es un distrito con una densidad de población intensa. Es, es, es grande, sí. Sí, es muy grande. Y una población, pues sí, muy culturalmente, socialmente, económicamente, muy diversa, muy diferente. Muchas necesidades sociales diferentes que existen en la quinta zona. Madres solteras, desempleo, inseguridad, falta de agua. Es un mundo ahí... Como diputado hay que meterle la mano ahí a ayudar a nuestros vecinos. Para quienes apenas se acaban de conectar, quiero decirles que estamos transmitiendo desde mexiquense con el maestro Darío Campos, que es candidato a diputado local por el Distrito 42 por el Partido Movimiento Ciudadano. El popular Partido Naranja, de esa musiquita por ahí, muy, muy emotiva. Y, por cierto, con eso iniciamos. Darío es abogado con maestría en Derecho. Así es. Mira, muy bien. Durante... Yo creo que tú fuiste cacique ahí en cuanto... En el copase de Ciudad Azteca. Fuiste varias veces, ¿no? ¿O no? No, nada más fui una vez. Pero seguiste teniendo ascendencia ahí. Sí. De ahí se quedó tu oficina ya instalada, ¿no? Así es, sí. En el copase. Participaste en la estructura como síndico suplente. Primer síndico suplente, así es. Fuiste delegado regional de IMEVIS. El IMEVIS es el Instituto Mexiquense de la Propiedad, ¿no? Así es. La revolución de la tenencia de la tierra. De la tierra, ¿no? Sí. Director de Registro Condominal en una administración municipal en Ectepec. Así es. Fuiste subdirector de Registro Civil en el Estado de México. Oye, tienes una experiencia interesante. Abogado general de la Universidad Tecnológica de Tezacualcóyotl. También otra experiencia. Otra experiencia, sí. La universidad, algo parecido al Tese aquí en Ectepec. Sí, sí, es muy importante. Pero en Tezacualcóyotl. En Tezacualcóyotl. Así es. Qué interesante. Pero la inquietud política nunca se te ha quitado. Desde que te conozco hace 20 años, siempre. Siempre. Y hoy me da mucho gusto encontrarte como candidato a diputado local por el Distrito 42, que está dentro de la jurisdicción de Ectepec, por el Partido Movimiento Ciudadano. Es un distrito muy subgénero por la gente que vive, por los reclamos sociales. Pero resulta que ahí te mandan como adversario a un joven que... Su familia es de Ectepec. Su familia es de Ectepec, dicen que Ectepec, pero muchos años vivían en la Ciudad de México. Y ahora lo mandaron como segundo síndico del ayuntamiento. ¿No? Así es. Y resulta que... Les voy a decir la situación muy especial que ocurre allí. Daniel Cibaja, ese se llama, ese muchacho de Morena, pues como había un espacio ahí porque la que ganó el distrito por Morena renunció a Morena y se fue al PRD, que era Claudia González Fragoso, pues pidió a la dirigencia que le dieran la oportunidad de irse de candidato de Morena a ese distrito sin ninguna vinculación. Nada tiene que ver con ese distrito, ni lo conocía, ni domicilio ahí que acredite. Y quiere llegar como el mesías, el salvador de los problemas sociales, Daniel Cibaja. Y me da mucho... me inquieta porque es un muchacho que habla de pulcritud en el ejercicio de la actividad política. Y se puede intrometer ahí que nada tiene que ver. Mira, hablando de ese personaje aquí, no respeto, somos contrincantes del 42, somos adversarios, pero no deja de pasar desapercibido que... Pues no vive, no radica en el distrito 41. Ni conoce siquiera. Ni conoce las necesidades. Él se dice ser un síndico anticorrupción y yo creo que es más corrupto que otros extractores. Pero vale destacar el pecadito. Él primero dijo que vivía acá en San Cristóbal. Luego hace su solicitud de empleo, que se la copia a mi presidente Israel y pone que vive en el distrito 42, siendo que no vive en el distrito 42. O sea, ¿dónde está la anticorrupción que él dice? Pues ahí empezamos que él mismo está corrompiendo sus principios. Y lo más grave para Ecatepec, lo más grave es que tres años se la pasó peleando con el presidente municipal. Nunca le probó nada. Nunca probó nada. Hoy dice que va a venir a resolver el problema del agua, que como síndico municipal no hizo nada. Hoy trae las perlas de la vida que él va a hacer, deshacer. Pero fíjate que lo más curioso, algunos le dicen al Judas de Ecatepec, el monstruo de Ecatepec, porque quiere descuartizar a Ecatepec. Él fue el que hizo la iniciativa. Él fue el que hizo la iniciativa para la división de Ecatepec. Y le utilizó a sus colaboradores que ni siquiera vivían en Ecatepec para que firmaran la división de dividir a Ecatepec en dos partes. Gente ajena a Ecatepec los obligó a que firmaran. Y ahora como diputado, imagínense, un diputado con esas características, no puede ser posible. ¿Dónde está el amor a Ecatepec? No. ¿Qué dice Tenezo? No, para nada quería partirlo, hacerlo pedacitos. ¿Dónde está lo anticorrupción que es? Tiene razón como el monstruo, ¿no? Hacerlo pedacitos. Quiere hacer pedacitos para beneficio de él y de su partido. Y no lo vamos a permitir. Claro. Necesitamos un diputado que nos represente. Yo voy a ser el diputado del Distrito 42. Yo voy a ayudar a nuestro destino de Ecatepec. Es el Distrito 40. Perdón que te arrebate. Ya hablemos de este Daniel Cibaja que, pues, ni vive ni nada. Promotor de dividir Ecatepec. Engañó a sus propios colaboradores que ni siquiera viven en Ecatepec que para que firmaran el documento que presentaron en la legislatura pidiendo la división de Ecatepec para crear el municipio de Ciudad Azteca. Un muchacho sin arraigo, sin presencia. Pues nada, nada que ver. Y aunque te sientas ofendido, Daniel, lo cuás. No lo puedo definir de otra manera. Los hechos ahí están. Ahí están. No estamos inventando nada. Ahí están las notas periodísticas de diversos medios. Lo que él ha dicho que primero dijo que vivía acá y ahora dice que vivía allá. Bueno, eso es por el candidato de Morena. No, y déjame decirte que él, yo quisiera que sean auténticos los candidatos. Claro. Él dice, les pide el voto y dice, pero ya saben por quién votan. Que sea el mismo, él solo. Porque se tiene que apoyar en otro personaje que no es ni de aquí. Claro. Pero en el Distrito 42 hay otro dato inédito. Tú dímelo. Inédito. El PRD presenta como candidata a Claudia González Cerón, que había sido diputada local por ese distrito, por Morena, y que finalmente declina, dicen que por una fuerte cantidad, y renuncia a Morena y se incorpora al PRD. Así es. Y ahora es candidata por el PRD otra vez en el distrito, cree que va a repetir. Pero me dicen que por el partido Fuente por México, ¿cómo se llama? Fuerza por México. Fuerza por México, creo. Que el candidato es su hijo. Ah, fíjate, no sabía. ¿Cómo ven? Compiten madre e hijo, hijo y madre en el Distrito 42. Pues nada más ver los comentarios que, con todo respeto, pues dice, pues, ¿de dónde lo sacaron? Porque está bien, bien chico, ¿no? Que dicen, ni siquiera ha terminado la secundaria. No sé, no tengo el gusto de conocerlo. Pero es su hijo. Pero imagínate. Mira, a mí me da mucha pena. Ahorita me interesa, además, una cosa es el panorama, la problemática, ya la vimos. Pero también es muy importante que el ciudadano sepa quiénes le andan invitando a que... Claudia explota la imagen de su madre, Irma Cerón, que era una lideresa... Mi respeto es para doña Irma Cerón, que en paz descanse. Pero date cuenta de la inestabilidad. Gana, la ciudadanía le da el voto, declina y cambia. Ese apoyo de la ciudadanía, como dijo Pilato, ¿no? Le echó a la basura. Por unas monedas, como aquel de Pilato, y deja atrás el partido que le llevó y se fue a voto. Pero ahora aparece el hijo, como un adversario de su mamá. Eso es para la historia, por favor hay que preparar un reportaje mañana mismo para ver cómo está el asunto. Vamos a poner a debatir a madre e hijo. No sé. A ver qué pasa. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las propuestas? ¿En serio? Hay otra candidata, que yo digo que es mi amiga, y la verdad veo bien, es otro rollo que no puedo negártelo a mi hijo. Ahí va. Pero hay otra candidata, pues que el mérito, y el gran mérito, pues es de ser hija de papá, ¿no? No estamos atacando, y es mi amigo, su padre. Sí, también es amigo muy respetuoso mío, a quien respeto mucho también. Lo respeto mucho. Pero creo que no es la forma, pues el único mérito que goza es ser hija de papá. Un sentir que siempre se siente en la política, los mismos de siempre no dejan pasar, y nada más padre, hijo, hermano, papá, y es el círculo de ahí. Sí, el único mérito creo que tiene, es que fue, creo, su directora. Tuvo directora de la... Sí, pero también papá. Sí, también el papá, pero apoyada por el papá, y creo que quieren seguir manteniendo el poder y vivir para ellos para el poder, no una atención hacia la gente. Entonces, yo por eso, fíjate que periodistas, bueno, ya no son periodistas, ahora nos llaman comunicadores o alguna cosa así. Tiene que ser muy preciso, claro, objetivo, imparcial, porque es mi obligación comunicar. Así es. Pero tampoco querer imponer, sugerir a alguien. Hoy voy a dar en... Perdón, no es correcto yo decir, voy a dar mi brazo a torcer. No, 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 tampoco. Voy a dar mi opinión personal. Creo que de toda la gente que está contendiendo por el Distrito 42, Darío, le introdujo bien. Creo que es la mejor opción, ¿eh? Bueno, no creo. Soy la mejor opción. Sostengo que eres la mejor opción. Voy a ser diputado a partir del 6 de junio, con el apoyo de la gente. Los ciudadanos que te estén viendo, los convoco a que reflexionen. Ojo, no se vayan a equivocar y digan, uff, vean, conozcan las propuestas, la personalidad de Darío Campo. Hagan un juicio. Cuestiónelo enérgicamente. Véanlo quién es, analícenlo y tomen un juicio. Si finalmente no les convence, pues no voten por él. Así es. Pero no, no a la ligera, ¿eh? Ojo, ojo. Hagan un voto, ¿cómo le dicen? Consensuado. Consensuado, consciente. Consciente. No a lo loco. Hoy es una, perdón, Padrón, hoy es una elección de personas, de candidatos, no de partidos. Hoy no hay efecto que se dé de nada. Hoy el candidato va a ganar por el mejor perfil, por el mejor trabajo. La gente que ha cumplido Ecatepec. Entonces, yo coincido contigo, Padrón, gracias por tus palabras. Nos enaltecen a seguir trabajando más por Ecatepec. Y si la gente nos lo ha dicho en campo, ¿quién es usted? ¿qué ha hecho? Pues ya les decimos nuestra referencia, nuestras redes sociales. Y como te decía en un inicio, tú ya tienes tiempo en conocerme, 20 años en una oficina tencista abierta. Abierta, atendiendo a la comunidad y lo queremos replicar en todo el distrito. Entonces, si después del 6 de junio la gente no me favoreciera, yo seguiré siendo Darío Campos y tendría en mi oficina apoyando a los vecinos, a los ciudadanos. Pero esta es una oportunidad para que el Distrito 42 pueda cambiar. Junto, a nivel municipal, con Israel Torres y nuestros demás compañeros candidatos a diputados locales y federales. Ya les dije, miren, la convocatoria de Juan Manuel Padrón Lara es siéntense en la tranquilidad de su casa. Vean las personas que le piden el voto. analicen y lleguen a sus propias conclusiones. Hay uno que en una actitud desesperada y diciéndose protegido del dirigente nacional de Morena, se fue a meter al distrito que nada tiene que ver. Pues no. Es un muchacho que promovió la división de Catepec. Es un muchacho que acusó y reacusó al presidente municipal de Catepec siendo de su propio partido. Lamentablemente fue un pura alarraca, o como se dice, porque no probó. Pues no. No probó nada. Ahora tiene el distrito 42 pidiendo voto. Los otros aspirantes. Una mamá que aprovechó el prestigio de su madre para ganar por Morena y cambalachó la representación por ese partido se fue a otro. Pues fíjate, tanto la desesperación de la candidata Cerón que caminando las calles las lunas con la foto de su mamá que en paz descanse. O sea, que ella no puede ganar sola. ¿Por qué se tiene que apoyar en la foto de su mamá que en paz descanse? Todo el distrito 42 con lunas de su mamá. O sea, desaparecen los dos. Las dos. Pero, pues a lo que yo voy, que sean auténticas, que sean ellas mismas. ¿Por qué se tienen que apoyar de uno, de otro? No puede. Y el adversario, un hijo. Y luego el hijo que dices que, bueno, no sabía yo hasta ahorita que. Estoy viendo ese detalle y ayer me lo dijeron. Que su hijo es candidato también. Entonces, imagínate. Imagínate. ¿Qué garantía? Después, hay otro partido cuya candidata pues ha estado como su papá estimado y queridísimo mucho. Yo le tengo mucho afecto y mucho cariño a su padre. Pero, finalmente, el cariño y el respeto que tengo al padre no tampoco es un referente de que esta persona tenga todo el perfil para tener un cargo de la elección popular. Y sobre todo, una persona de carácter fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Que le gusta mucho la confrontación. ¿Dónde? donde yo me omito calificar más si hay una otra candidata, una dama, que sí le doy cierto valor porque se reveló ante los detalles que la marginaron. Y ahí anda trabajando. Pero, insisto a las gentes residentes del distrito 42, vean a Darío, analícenlo, veanlo. La verdad que es una opción joven y aprovechen cuando lo ven en la calle, párense, interrógenlo, sáquenle la sopa. ¿Qué tal si es un falso Mesías, no? No, no, de mi parte no. No, no es así. Me gusta ser gente trabajadora, gente chambeadora. como dicen los chavos, a ver, cierra esta charla, no fue prevista, con tu mensaje porque ya estamos en la recta final. Claro, que si te lo permiten tenemos otra entrevista y otras más, pero, lo que tú digas, que la ley te lo permita porque también ya cierran las posibilidades de hacer labor de proselitismo, ¿no? Sí, ya. Creo que el fuerte deben cerrar el 30, ¿no? El fuerte va a ser el 30 y ya los otros tres días pues ya van a ser este. Cierres parciales ahí en cada distrito. Bueno, pues ahí están. pero bueno, yo Darío Campos, como dice ya aquí atinadamente el ensayo padrón, pues, soy gente de trabajo, ya tengo muchos años trabajando dentro de la política, no me escondo de nadie, afortunadamente, me gusta ser auténtico yo mismo, quiero un beneficio para Icatepec, como diputado seré diputado de Icatepec, del Estado de México, pero principalmente de la quinta zona del distrito 42. Quiero ayudarle a mis vecinos a apoyarles a cambiar su nivel de vida, que haya más agua para esa quinta zona, más seguridad pública, empleo, salud, y bueno, que tengan un diputado cerca. La diputada federal que actualmente está ahí, pues, ni sus luces. ¿Quién es? Guadalupe Román. Guadalupe Román es la que busca la elección continua y, pues, Claudia Cerón que, pues, no tienen presencia porque la misma gente me lo ha dicho, no lo digo yo, la gente me lo ha dicho, no las conoce, no se aparecen, no hace nada y hoy buscan reelegirse por medio de la elección continua que realmente, pues, para seguir iguales, aquí está Darío Campos, pueden cambiar. Darío Campos les va a garantizar que voy a estar cerca de ustedes. Y así lo veo, voy a ser su diputado porque la gente me lo ha externado en las calles donde hemos caminado día con día. Yo les mando un fuerte abrazo, espero que consenticen el voto y se lo puedan dar a Movimiento Ciudadano que hoy buscamos que sea la ola naranja para todo Ecatepec. Yo quiero que nos cerremos con música, vamos a, porque están muy guapachosas, decimos los veracruzanos. Está muy pegadora. Muy pegadora, sí. Muy pegadora. Fíjate que yo cuando la escuché, pues sí, me gustó mucho, me animó mucho. ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa en frente a tu niña, a tu hija? A ver, pásele, señorita, pase. Vamos a presentar, me da mucho gusto lo interesante de lo que hizo papá orgulloso de su hija. Su asistente personal no es ningún particular de su hija. ¿Cómo se llama usted? Kate. ¿Qué? Kate. ¿Qué es eso? A ver, preséntese. Preséntese, ¿cómo se llama usted? Kate. ¿Y qué le va a decir a la gente que voten por su papá? Sí, este 6 de junio. ¿Eh? Este 6 de junio para poder hacer un cambio en Ecatepec. Sí, ¿pero por qué me van a votar? Por Darío Campos. ¿Y quién es Darío Campos? Darío Campos es... Mi papá. Aparte de ser mi papá, es una persona muy trabajadora que siempre ve por la gente y siempre los anda ayudando. Allá, mire. A mí no, dígale a la gente. Sí. Pues qué gusto. A ver, súbale para que cerremos con música. Con Darío, con su gente está comprometido, somos gente muy unida, el que no me quiere para arriba. Adiós. Muchas gracias. Sí, qué manera está en Darío. ¿Vuelven por ahí? ¿No? Gracias, gracias, gracias. Estamos muy bien. Ah, van. Y al final, yo nos estoy diciendo el licenciado de Reina. ¿Qué es lo que lees? Muy bien. ¡Buen día, se vamos a bien! Ahí, también vamos a poner aquí a bailar. Muchas gracias. Gracias. Tengo una producción de licenciado, una producción de licenciado, su amigo Juan Manuel Padrón Laro, tuvimos la grata visita de mi amigo Darío Campos, candidato a diputado local por el Distrito de Catetepec, de Catetepec de Morelos, y por el Partido Buenito Ciudad, nos ven ya la música. Gracias, gracias, gracias. Darío, gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Gracias. La gente viene decidida, piensa positivo. Así es. ¿No? Así es. Siempre. Muy positivo. Gracias.